Tenemos que marcar la diferencia. No era la intención esta tarde, acompañarme, por favor. Hay que marcar la diferencia. Dice la Biblia que somos cartas escritas. Y dejadme en esta tarde que os digo algo, todo el mundo se fija en nosotros. Aunque digamos que no se fijan, sí, se fijan en nosotros, y más en los cristianos. Y hay que marcar la diferencia. Y en esta tarde te traigo un salmo. Y desde aquí vamos a empezar el mensaje en esta tarde. Dice el salmo en el 126, en el verso 6, y dice la palabra. Es un texto muy leído, un texto muy predicado, pero en esta tarde lo voy a hacer a mi forma, ¿vale? Me dejáis, ¿verdad? Estoy en mi casa. Me llamo Ramón Javarre. Sí que hay muchos que voy a hacer. Estén en mi casa. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa Sevilla. ¿Me dejan, verdad? Sí. Irán andando y llorando. ¿Sabe lo que me decía el Señor para ustedes en esta tarde? Se está permitido llorar. Porque hay circunstancias en esta vida que nos van a hacer llorar. Seres queridos que parten. Problemas que vienen a nuestras vidas y tenemos motivos para llorar. Sí, muchos. Y me decía el Señor, y cogen a ustedes que en esta tarde se está permitido llorar, pero no en las manos de cualquiera. Señor, déjenme en esta tarde, que tienes tiempo de llorar, sí, mucho, pero llora en las manos de Dios. ¿Sabe lo que me decía el Señor? Señor, se está permitido llorar, pero está prohibido detenerse. Llorar, sí, pero está prohibido detenerse. Hay que seguir caminando aunque tenga heridas en el corazón. Este es un mensaje propio. Al final del todo lo contaré y dirán ustedes, porque en esta tarde voy a ser muy sincero. Yo ahora mismo tenía que estar en un maricomio, con pastillas, sin poder dormir por las noches. Pero he conocido a aquel que por las noches viene y me dice, yo estoy contigo. Descansa tranquilo. Porque me dejan, ¿verdad? Es fácil, muy fácil. Llorar por emoción. Me dejan, ¿verdad? Respetando lo que llevo en esta tarde. El padre no ha ido al amorista con su hija. No ha ido. Van las mujeres, van con su niña, con su prima, con su sobrina, y la llevan a la modista. Y cuando han entrado a la modista, ellos sí que se han fijado en el vestido que tiene la novia. Pero ahora, el padre no ha entrado en ningún instante. No ha visto a su hija todavía. Pero llega el día, pero llega el día, el día en que la niña se tiene que casar. Y cuando se ha casado, ha visto que ha entrado por las puertas del punto, por ese vestido blanco, por esa corona. El padre se la queda mirando, y cuando se la queda mirando, ha dicho, mira mi niña. Qué bonita es. Qué bonita es. Y cuando llega el momento, que todo el mundo está desolando, y la niña ha tenido que sacar lo que tiene que sacar. El padre se le queda mirando a su hija, y dice, mira, ha sacado la honra. Pero ahora, el padre empieza a llorar. Así es fácil caminar, perdonadme, hermanos. Así es muy fácil caminar. Pero cuando pierdes a un ser querido, cuando pierdes a un ser querido, qué fácil, es fácil caminar. Cómo cuesta caminar, cuando un ser querido ha caminado. Cómo cuesta caminar, hermanos. Cuestan mucho, hermanos. Pero en esta tarde, acompañame hoy. Me dejan unos cuantos detalles de la palabra. Dice la Biblia. Porque hay quien aparece, y cuando aparece, todo cambia. Depende de quien aparezca, y ha aparecido, todo cambia. Igual, todo cambia. Ha aparecido José, en mitad de sus hermanos. Y cuando ha aparecido, ha revelado los sentimientos que tienen todos sus hermanos. Me dejan, ¿verdad? Porque hay quien aparece con tanta autoridad. Hay quien aparece con tanta gloria. Y el que tiene gloria, y el que tiene honradez, y el que tiene el sueño de Dios. Me dejan, ¿verdad? Amén. Soy cabarre, como ustedes. Amén, amén. Saltan los envidiosos. Amén. Perdonadme, tienen que saltar. Tienen que saltar los envidiosos. Y dice, mira, ha revelado los sentimientos que tienen todos sus hermanos. Porque hay un detalle en la palabra que me volvía loco. ¿Cómo puede ser que llegan con la cúnica rota y han llegado a tener lugar? Y le entregan a su padre la cúnica rota, con sangre. Y dice la Biblia. Y el padre ha dicho, me voy a ir hasta el Seón, enlutado, dando a entender que se iba a quedar toda la vida de luto. ¿Cómo puede ser, hombre, por favor, todos los hermanos juntos allí? Pasaría un día que el padre de luto, pasan dos días y el padre de luto, y yo no lo entendía. Algún hermano diría, vamos a decirle la verdad al Papa, que lo hemos vendido, hombre. Vamos a decírselo. ¿Y eso es lo que pasa? Que la envidia cambia los sentimientos. La envidia cambia los sentimientos. ¿No veis que hay gente que es capaz de hacer daño a su hermano por la envidia? Es imposible, esos sentimientos no puede haber en un cristiano. Pero lo hay por la envidia. Porque cambia el transcurso de los sentimientos del corazón. Por eso no entendía. Pasan un día, pasan dos, pasan tres. Y no le dicen nada a su padre. Y le decía, Señor, no lo entiendo. Y el Señor me dijo, Ramón. Ramón, es que la envidia produce en el corazón sentimientos extraños. Por eso hay gente que aparece en lugares y revela lo que tienen sus hermanos. Mereza, ¿no? Dice la Biblia. Me gusta mucho hablar con los personajes. Dice la Biblia. Que ha pasado el isio por su neve. Y cuando el isio pasa por su neve, dice que ha aparecido él. Chacho. Tío Juan. Que no ha hecho nada. Que solamente la ha visto. Su forma de actuar. Su forma de caminar. Ha preguntado por el isio. Esta mujer. Y ha dicho, ¿quién es este hombre? Este hombre hace milagros. Hace muchas cosas. Solamente por oídas. Dice la Biblia. Dice ustedes. Le ha preparado una chabola, una casa. Le ha puesto mesa, le ha puesto sitio, le ha puesto de todo. Y se la ha preparado allí. Y solamente por aparecer. Y solamente por aparecer. Ha hecho esto. Lo dejan, no dicho de paso. Lo dejan. Lo dejan. cena, ahí vienen las grandes victorias, después de una cena, y cuando termino le digo yo al pastor, yo, David, ya cuando llegue, le he dado todo, le he dado de comer, le he dado su postre, se ha dado todo, y cuando ya se lo he dado, le digo, David, escúchame, que voy a pedir un favor, hombre, voy a pedir, ponme la niña en el coro, ponme la gana, la niña no aparece por ninguna parte, mi hija no aparece por ninguna parte, pero chancho, quiero que esté en el coro, porque hay gente que usa con doble intención las cosas, pero hay gente que es como esta mujer, que vive en su red, le ha preparado casa, le ha preparado grandes cosas, ahora le puedes decir a Eliseo, dame, te quiero un milagro, te quiero algo, pero yo no cabía nada, él le dice, no quiero nada, solamente quiero que la presencia que llevas tú detrás, esté en mi casa, por eso necesitamos gente, que cuando hacemos algo, lo hacemos por agradar, no contables intenciones, no, cuando hagas una cosa, halo de corazón, no para a sacar nada para tu provecho, para tu interés. Y dice a la mía, mira tío, ¿qué va? Que le ha dado un hijo. Y digo, pues ya está. Sin darle nada, le ha dado una casa. Ahora le ha dado un hijo que lo que más deseaba, le tendría que poner un chaleo con pincina y con todo. Y ya me va con Eliseo. Eliseo, ¿cómo estás? Y dice, ya me marcho. Eliseo, ¿dónde vas hijo? Pues si te da gloria a esta mujer. Si le ha dado un hijo, ¿dónde quieres ir? Te marcho. Digo, ¿dónde vas? Dice, que me voy Ramón. Digo, ¿dónde? Dice, me voy a jilgar. Digo, ¿a jilgar? ¿Cómo que te vas a jilgar? No te entiendo. Dice, sí, me voy a jilgar Ramón. Digo, pero si el jilgar está pasando un hambre terrible. ¿Cómo vas a ir a jilgar? Si estás en tu casa, ¿tienes la chabora que te da esta mujer? Te va a dar gloria, te va a dar de todo. ¿Por qué te vas a jilgar cuando están pasando hambre? ¿Y sabes lo que me ha dicho Eliseo? Y yo no vivo por lo que me den. Yo vivo por Dios. Y si Dios me ha dicho, te vayas a jilgar porque están pasando hambre, yo me voy con ello. ¿Por qué hay gente que solamente quiere estar en las buenas? Solamente quieren estar en las buenas. En los mejores lugares, en los mejores sitios, solamente quieren los aplausos, solamente quieren los honores, pero cuando hay una necesidad no aparecen por ninguna parte. Pero Eliseo van a entender. Ramón, me tengo que ir a jilgar. Y cuando llegue a jilgar, escuchen bien esto, cuando hay llegado aquí, dicen a los profetas, y vamos a preparar una gran olla. Y dicen que la olla se ha envenenado, pero ahí la ha llegado, ha echado un poco de harina y ha dado de comer, porque necesitamos gente que en las buenas estén, pero también en las malas que también estén. Y cuando aparecen, todo cambia. Le decía, Neemías, ¿dónde vas? ¿Qué haces, Neemías? Dice yo, ¿yo dónde estoy? Soy el copero del rey. Estoy todos los días con el copero del rey, dándole la copa. Como todos los días, Ramón, me ha dicho, como de todo, estoy en el mejor lugar, pero ha llegado una mañana y ha habido un hermano suyo y le ha dicho, ¿qué? ¿Cómo estás? Yo bien, estoy en el palacio. Y él le ha dicho a su hermano, ¿qué pasa por allí, por Jerusalén? Y él dice, está todo en buenas. Y yo le decía, Eliseo, ¿qué vas a hacer? Y él dice, Eliseo, me dice, Ramón, me marcho. Y digo, ¿dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? Si estás en la comunidad, aquí puesto, siendo el copero del rey. Y dice, ¿dónde marchas, hombre? ¿Dónde vas? Y él me tiene que decir, me marcho. ¿A dónde vas? Pero a un sitio mejor que vas. Dice, no, a las ruinas de Jerusalén. Allí te marchas. Dice, sí, porque me necesitas. Y cuando ha llegado, para los ustedes no saben, ha construido aquella ciudad. Necesitamos gente que cambie, que cambie. Así no es fácil. Así no es fácil. Al Señor. En el Señor, así no es fácil. Llegas a un lugar, haces un milagro, vas a otro sitio, haces otro milagro. ¿Me lo quieren ver en esta tarde a gente que está llorando y sigue? Dios, ¿me dais para terminar esta tarde? Amén. Dice David, llega de una gran victoria. Dice la Biblia, que ha ganado una gran victoria. Me imagino, me deja en esta tarde ser libre, ¿verdad? Amén. Me imagino, me imagino, me imagino, me lo imagino, me lo imagino, me lo imagino todos atrás y los jóvenes todos alante. Iban andando. Y seguro que los jóvenes entre ellos hablarían y se dirían, chacho, estoy deseando llegar al campamento. Quiero ver a mi niño. Quiero ver a mi mujer. Seguro estoy que los ancianos de atrás hablarían el mismo tema. Estoy deseando llegar y estar con mis nietos, estar con los míos. Pero dice la Biblia que cuando han llegado, han llegado a aquel lugar, dice la Biblia, que todo está comido a fuego. Se han llevado los niños, se han llevado todo y el campamento ha quedado vacío. Ahora, cuando han llegado y están allí, han empezado todos a chillón, dice la palabra. Y dice la palabra, es más lo que dice la palabra, dice, Y todos empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Fijaros cómo estaban todos. Y vengan a llorar, y vengan a llorar, y vengan a llorar. Me dejan, ¿verdad? Cuando no hay recursos, cuando no hay solución y solamente se llora sin pedir ayuda a nadie. ¿Sabes lo que sucede? Sucede como una estatua que hay en Barcelona llamada Colón. Rápidamente señalamos y echamos las culpas a los demás. Si el rey David se ha ido con vosotros, ¿cómo que sois capaces de echarle la culpa al rey David y tirarle piezas al rey David? Si el rey David se queda allí con ellos en el campamento y no sale a la lucha, tienen motivos para decir, ¿por qué has dejado que el enemigo se lleve todo lo que tenemos? Y le pueden decir, pero no, es que hay muchos dedos señaladores. ¿Verdad? Que solamente saben señalar, pero no traen soluciones. Pero me dejan, ¿verdad? ¡Amén! David llora como ellos, dice la palabra. Mientras unos están llorando, para tirar piedras a los demás porque no encuentran solución, hay uno que se levanta en pie, el rey David, y dice, ¡eh! Traes mi eléctrico. ¿El señor te lo hacía? ¡El señor! Y le ha dicho, señor, ¿me vas a entregar a mis enemigos? ¡Sí! ¡Que te las entrego! ¡Corre, ves! Porque mientras unos solamente saben señalar y tiran piedras, hay otros que traen soluciones. Hay otros que se ponen delante de la presencia del señor, se ponen de rodillas y le dicen a Dios, Dios mío, señor, vamos a traer, Dios mío, señor, la solución. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos, señor? Porque eso es lo que se necesitan en los tiempos que estamos, gente que aunque estén llorando, aunque no puedan más, pero que traigan soluciones delante de la presencia del señor. ¡Sí! Me dejan, ¿verdad? Ahora me dicen un detalle. ¡No! Me lo digo antes de allí en el señor. ¡No! El viento dice que él, el David, va en batalla y se encuentra a un albuco tirado del suelo. Y a él le preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dicen, yo soy tal, ¿de dónde vienes? Paco, venimos de aquí, ¿no? Tenemos sacriado el que te ha cambiado. Pero ¿sabes lo que pasa con este hombre? Este hombre, el pueblo, lo había atacado, tirado ahí, medio muerto. Y ya la llueve, pues, me imagino, como todo calor. Llegaría también enfurecido. Llegaría enfurecido. Tú has sido el que te ha llevado a mis niños. Tú has sido el que has hecho todo. Tú lo has hecho, hombre. Pues ahora aquí te hago daño. Pero me sorprende el rey David. Dice que le da unas pasas con higo. Le da un poquito de alimento. Le da un poquito de beber. Y lo levanta. Ha aparecido allí. En la ruina de este hombre. Pero David viene con el corazón partido. Llorando porque se ha llevado a su familia. Y es capaz de levantar a un muerto. Tirado en el suelo. Porque hay gente que cuando tiene que aparecer. No tiene que aparecer con los sentimientos. ¡Aleluya! Con los sentimientos aquellos que rezamos hace tiempo. Por eso no prosperamos. Por eso no nos levantamos. Por eso no hacemos nada. Ha llegado hasta el niño muerto. Y ha sido capaz. De David no mirar a los sentimientos suyos. No los mira. Ni a los sentimientos de él. Porque hemos confundido. Me dejan, ¿verdad? No hay nada de ver. No hemos confundido los términos. David puede decir que es mi enemigo. Pero es que hay una vez en que nos confundimos de enemigo. Porque tu hermano cuando está caído en el suelo. No es tu enemigo. Amén. Es un hermano que te necesita. Amén. Amén. Y estamos cambiando los términos. De ser hermanos a ser enemigos. Aquí hay un enemigo. Todos somos hermanos. Amén. Necesitamos. Amén. Aleluya. Que han podido con el enemigo. Han recuperado a sus mujeres. Han recuperado a todos. Porque me dejan, ¿verdad? Cuando Dios te dice. Tira hacia adelante. No te preocupes. Que si él te ha dicho que tires. Él va a estar contigo. Amén. Él nunca va a fallar. Amén. Aleluya. Y adoramos a Jesús. Un personaje más intermino. Porque ya no tengo fuerzas. Y luego contaré todo lo que tengo que contar. Aprecio a sus mujeres. Una rota. Con el corazón partido. Se llama Ana. Ha llegado Ana. Y Pelina. Las dos dicen que van para el culto. Y cuando iban en dirección para el culto. Dice la Biblia. Que una engritarla a la otra. Una engritaba a la otra. Y dice que las dos iban al culto. Pero una iba con los sentimientos. De adorar al Señor. Y otra iba con rivalidad en su corazón. Y dice que esto lo hacían cada año. Me dejan, ¿verdad? Me dejan, ¿verdad? Dice que lo hacían cada año. Que cada año iban todos con el mismo sentimiento. Ana. Con corazón de adoradora. Aunque sabe que no puede tener hijos. Pero va con un corazón. Diciendo, Señor, te necesito. Y la otra va con corazón. Derribar. Porque el tiempo. Que estés aquí en el culto. Hay gente que lleva 20 años en el culto. Y sigue siendo las mismas personas. No cambian. No cambian. Siguen siendo las mismas personas. Llevan 20 años viniendo al culto. Sí. Pero siguen siendo las mismas personas. No cambian. Su forma de ser. Y su forma de pensar. Pero hay gente. Que vienen un día al culto. Vienen de ese mundo. Y vienen a este lugar. Porque ¿saben lo que te cambia? Digo, Juan. Usted lo sabe como yo. Es tener un encuentro con Dios. Cuando tienes un encuentro con Dios. Cambias. Por eso vemos gente. Que llevan 4 o 5 meses viniendo al culto. Y lo pesan aquí a las 6 de la tarde. Con unas ganas de adorar. Unas ganas de buscar al Señor. De decir, Señor, me he encontrado contigo. Este mundo me ha dañado mucho. Este mundo me ha golpeado mucho, Señor. Pero que tal. Te he conocido, Señor. Y sé que contigo todos. Es diferente. Algo que ha cambiado mi vida. Por eso cuando vienen un día al culto. Adoran al Señor. Pero hay gente que llevan 30 años. Y siguen siendo los mismos. Porque solamente te va a cambiar. Es un encuentro con Dios. A ver. Para que la persona que tiene un encuentro con Dios. Cambia el sentimiento. Ahora se encuentra. Tío Juan. Se pone de rodillas. Y le dice al Señor. Ana. Señor. Solamente te pido una cosa. Dame un hijo. Dame un hijo, Señor. Fíjate lo que te digo, Señor. Si me das un hijo. No me lo voy a quedar ni para mí. Te lo voy a entregar para ti. Amén. Te lo voy a dar, Señor. Y dite la Biblia. Que el año siguiente. Él te abraza lo que tanto esperaba. Ha llegado el día de ir al culto. Y sabes lo que yo me pensaba. Digo, Ana. Ha escrito su peor capítulo de su vida. Ahora Ana va a escribir el mejor capítulo de su vida. A partir de ahora lo va a hacer diferente de todo. Y yo me pensaba que iba a hacer una cosa. Digo, ¿sabes lo que va a hacer? Porque yo lo haría así. Cogía a mi hijo. Le pondría con el mejor traje. Le compraría el mejor carro de aquella época. Le pondría oro al niño. Le pondría guapísimo. Y el día que las dos fuéramos al culto. Yo le diría a Perina. Perina. Guapa. Que eres muy guapa. ¿Te acuerdas todo el tiempo que me has hecho tanto daño? Tú sabes de todo el tiempo. Que por las noches no he podido dormir. Tú sabes de las lágrimas que yo he derramado. Lo tiempo que tú me has dicho a mí que yo no valía para nada. Tú sabes todo el daño que me has hecho. O sea, no sabes lo que te digo. Tú me has dicho que yo no valía. Que Dios no estaba conmigo. Que esto y que lo otro. ¿Sabes lo que te hago ahora, Perina? Mira, mira, Perina. Mira lo que hago. Mira mi niño, mi niño. Es más guapo que tú. El mío es el mejor que el tuyo. Eso era cuando yo me pensaba que Juan me lo catoró a la biblia. Me sorprende. Y Ana se ha quedado en la casa. Amén. Y yo decía, ¿no puede ser? Y yo dije, ¿no puede ser? Ah, vale, Ana. Ahora lo que dice. Que has herido el cuento por un milagro. Porque hay gente que ir al cuento por un milagro. Y cuando ha hecho el milagro, desaparece. Muy bien. Y yo digo, Ana, ¿cómo te has comportado, hija? ¿Cuántas lágrimas que has herido el amado? Tanto pedirle y tanto y tanto pedirle al Señor. Y ahora tienes que dar un milagro y te quedas cerramando. Dice Dios. Ramón está profundizado. Sigue leyendo porque te vas a quedar asombrado. Un milagro y te vas a quedar asombrado. Un milagro y te vas a quedar asombrado. Y yo digo, ay. Dice, Ramón. Dice, vete ahora a Ana. Mira qué significa Ana. Y me dice el Señor. Ana significa gracia. Aleluya. Aleluya. ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Adora el hoste ahora en el momento de su vida. ¡Amén! Me deja, en verdad, me deja, en verdad. Me deja, hasta me bajo en esta tarde. ¡Perina! Solamente sabía presumir de todas las joyas que ella tenía. Pero me asombré la palabra. He empezado a mirar y a mirar y a mirar y a investigar. Y he dicho, los hijos de Perina no aparecen más en la Biblia. No aparece ninguno. Pero digo, ay. ¿Pero y de ahora aparece? ¡Sí! De ahora no aparece. Un profeta ha ungido a David. Y le ha hecho, me deja, en esta tarde, en verdad. Porque hay quien presume de los dones que Dios le ha regalado. Pero solamente lo hace para insinirse. ¡Para insinirse! ¡Para insinirse! Pero hay quienes que no se insimen del don que tienen para nadie. El don que tiene solamente lo usan para la obra y para la vacina. ¡Sí! Eso es lo que necesitamos en mitad de las iglesias. Gente que no presuma de lo que tienen. ¡Sí! Que lo que tienen que presumir es del Dios que tienen. ¡Sí! 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 Dios les ha dicho, hasta aquí, el don no los he usado para bien. ¡Aquí te quedas! ¡A ver! Pero aquellos que han dicho, Señor, soy como Ana. Sube al templo y te doy lo que tanto quería. Ustedes saben lo que regalé dijo. Con tanto deseo que tenía Ana. Pero todo aquel que use el don que tiene para Dios, Dios se lo va a convenchar. Él le dice a Ana, no te preocupes. Tú me has dado un hijo a mí. ¡No te preocupes! ¡Que yo te doy más! ¡Así eres el Señor! Si el don que usted tiene, lo pone en las manos de Dios, ¡no te preocupes! Aunque lleves días, aunque perdamos horas en la obra, aunque digamos, ya no puedo más, aunque esté llorando, tengo que continuar, tengo que seguir. Aunque nosotros dejemos nuestras casas por servir al Señor, por ir a visitar a un enfermo, por ir a un hospital, por tomar un café con un hermano para que venga el culto, estamos perdiendo muchas horas, pero el don que tenemos lo ponemos en las manos. ¡No te preocupes! 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 En esta tarde lo que voy a contar es muy fuerte. Si hay alguna persona que es nueva, seré una persona que es nueva no vengo a dar pena a nadie a nadie me has dicho antes que yo tenía que estar en un manicomio encerrado o con pastillas todas las noches pero he creído en aquel que todo lo puede hacer hay golpes en esta vida tan duros, tan fuertes que nunca te los esperas pero hoy voy a contar el testimonio desde el principio porque a lo mejor en esta tarde hay alguien en aquí que no lo necesito ¡A ver!